hola pájaros aquí cóndor hoy voy a responder unas cuantas preguntas que me han llegado de ustedes de los suscriptores o de los que ven mi canal lo que dije fue que las iba a responder al llegar a los 3000 suscriptores y de hecho lo intenté hice un vídeo en el que intentaba responder todas estas preguntas pero me atacó un perro luego hubo mucho más tráfico de lo que yo pensaba y al final el sol me dañó la toma y nos vemos en la próxima así que lo tuve que descartar pero bueno eso significa que tengo la oportunidad de hacerlo mejor esta vez así que hoy respondo las preguntas y empezamos pulgoso cuál es tu ruta soñada pues mis rutas ideales son dos realmente y tienen que ver con los sitios en los que he vivido como saben soy de colombia entonces mi ruta ideal la primera ruta ideal sería salir desde mí desde mi ciudad de origen en medellín pasar por venezuela brasil y hacia abajo hacia paraguay uruguay argentina chile y de ahí hacia arriba para volver hacia casa por bolivia perú ecuador y de allí llegar a colombia sería un poco lo que está haciendo una un compañero de un canal que les recomiendo porque me está gustando mucho lo que está haciendo que se llama motógrafos no está haciendo exactamente la ruta que yo digo pero es bastante parecido y está bastante entretenido así que lo recomiendo y la otra ruta que me gustaría hacer tiene que ver con el sitio donde vivo ahora que es madrid españa entonces a mí hoy lo que me gustaría sería hacer una ruta por toda europa algo similar tirando primero hacia arriba hacia francia gran bretaña y luego tirar hacia los países nórdicos bajar por finlandia por estonia por toda esa zona de la de la antigua cortina de hierro hasta llegar a turquía y de ahí pasar por los países más más del sur más por los balcanes croacia por italia hasta volver a casa me encantaría hacer esas rutas esas son mis dos rutas ideales adolfo te parece la onda rebel un buen modelo para iniciarse con las custom pues si la onda rebel 500 me parece una moto ideal para empezarse con esto de las custom sobre todo si te acabas de sacar el a2 y de hecho me parece que es que no sé si haya una moto mejor para cuando te acabas de sacar el a2 que la onda rebel por el simple hecho de que la gran mayoría de las auto escuelas te dan el curso para el a2 con la onda cv 500 f y esta moto tiene exactamente el mismo motor de la rebel así que si te acabas de hacer el a2 si te acabas de hacer el curso de la 2 que acabas de sacar el carnet muy probablemente lo has hecho con esta moto si coges la rebel pues vas a tener exactamente el mismo motor con el que aprendiste solo que en custom o sea que más chulo rafa después de 10 años con tu yamaha que balance haces de ella bueno o malo o regular y si por cualquier causa tuvieras que comprarte otra moto te comprarías otra custom de comprar otra custom sería nueva o de segunda mano premio bueno pues son bastantes son tres preguntas rafa la primera ya había hecho el balance de mi moto pero te dejo el enlace al vídeo donde habló 10 minutos sobre lo que es tener 10 años esta moto pero mi resumen es excelente me encanta la moto y estoy muy contento con ella y seguirá conmigo por muchos años más segunda parte me compraría una custom probablemente no yo ya tengo mi moto si no tuviera moto tal vez sería otra cosa pero si yo me compro otra moto lo más probable es que no me deshaga de la que ya tengo una custom me compraría otra cosa que otra cosa me compraría pues no lo sé tengo muchas dudas pero creo creo que me compraría algo tipo tipo como una una yamaha tracer o una bmw f 900 xr me gustan mucho esas dos motos y la última parte de comprarme otra custom sería nueva o de segunda mano premium yo creo lo que me han dicho siempre en casa lo que me dijo mi padre era la mejor marca es nuevo así que siempre que pueda me comprar una moto nueva la única razón para para yo sentirme cómodo comprando una moto de segunda mano sería conociendo la de antemano conociendo a su dueño por ejemplo que sea un colega que suele rodar conmigo y que quiere cambiar de moto y que yo sepa cómo cómo ha tratado su moto a través de los años sería la única forma en la que yo me compraría una moto de segunda mano ahora porque ya sabemos que todo cambia no sé si es el tema pero estoy en duda entre la uve strom 650 versi 650 o tracer 700 con miseta estoy contenta pero me hago rutas de 200 a 400 kilómetros en el día y acabo molida cuál me recomendáis por estatura creo que no tendré problema porque miedo 173 bueno pues entre una uve strom una versus y una tracer yo diría que no hay forma de equivocarse elijas la que elijas da un poco igual todas van a ser muy buenas motos de marcas con muchísimo prestigio y con muchísima calidad así que no hay equivocación va a ser cuestión de gustos personales y viniendo de una kawasaki probablemente lo mejor sea seguir con la kawasaki con la versis la razón es que vas a estar un poco más acostumbrada a su tecnología podrás ir a ya tendrás digamos el contacto con el taller y con todo esto entonces si si te da un poco igual cualquiera de las tres yo seguiría con la kawasaki cambio de modelo pero seguiría en kawasaki eso haría yo por lo menos juanma soy un enamorado de las shadow tengo la hermana pequeña con 16 años de servicio recorrió media península y baleares conmigo y ahora en garaje para restauración mi pregunta qué te parecen las shadow qué te parece que se hayan dejado de fabricar después de tantos años y qué te parece el único modelo custom actual a la venta de onda la rebel a mí no me gusta mucho la verdad bueno juanma qué te digo la onda shadow siempre me gustó mucho tengo una pequeña historia con la shadow es que cuando aún vivía en colombia las dos primeras motos custom que de las que yo realmente me aprendí que me interesaron y que me motivaron fueron la yamaha v-max que no es muy custom pero pues era bastante rara para cuando la vi y la onda shadow que la veía enorme pero ahora que lo pienso igual era solamente una 750 en fin volviendo al tema la onda shadow ha tenido muchas variaciones muchas versiones y si me hablas de la onda shadow black esa me encantaba me parecía fabulosa las demás pues motos custom chulas como tantas otras pero es como buena custom pues y como una onda pues muy buena moto me parece siempre me pareció buenas motos y como te dije me habría gustado en algún momento lo mire comprarme la onda shadow black pero al final no lo hice y que me parecen la rebel la rebel me parecen fabulosas me parecen que este tema de que las motos custom solamente pueden ser motores en v y refrigerados por aire eso ya quedó en el pasado eso ya es historia y ya las motos custom son de cualquier configuración que se pueda hacer que tenga buenas prestaciones y lo único que importa es la posición que tenga una posición cómoda de crucero entonces la onda rebel me parece una muy buena custom me parece que de diseño está bastante interesante porque se nota desde lejos sabes que es una onda rebel y eso siempre me ha parecido que vale mucho la pena cuando tienes una moto que todo el mundo sabe que moto es la vez y dices una rebelde inmediato verdad y ahora con la 1100 mejor todavía porque ya si quieres un poco de potencia pues ya tendrás la 1100 entonces me gustan mucho las ondas rebel y no descarto en un futuro mediano igual que ya empiece a aparecer alguna onda rebel por aquí por el canal Rubén si tuvieses que elegir entre onda shadow 750 o yamaha drag star 650 cuál te comprarías siendo tu primera moto onda o yamaha no hay pierde me valen cualquiera de las dos me gustan mucho las dos marcas la única decisión sería no porque me guste más la drag star o porque me guste más la onda no sería simplemente cuál tiene menos kilómetros y cuál vale menos sería cuestión de simplemente números pero por por preferencias cualquiera de las dos me irían perfecto raúl condor de verdad no te aburres de montar la misma moto por 10 años una vez te dije que eres demasiado conservador para tu edad esa es una razón de por qué te lo dije bueno raúl la verdad es que no me aburro con mi moto para nada mi moto es fabulosa hago todo lo que quiero con ella voy a donde quiera con ella la disfruto muchísimo con mi pareja es muy cómoda no no me aburro con mi moto ahora me gustaría tener más motos y que sean de otro tipo de moto sí por qué no me encantaría me parecería fabuloso pero eso no quiere decir que me interese deshacerme de la mía también me gusta y seguirá conmigo como lo había dicho antes rafael con tus opiniones sobre las custom de octavo de litro bueno sobre las custom de octavo de litro qué quiere decir de 125 centímetros cúbicos solo pienso esto son motos que te valen si no tienes el carnet para moto no tienes el dinero para sacarte el carnet de lados y solo te quieres mover por ciudad para mí si te si tienes estas tres condiciones entonces vale comprate una 125 y una naked una custom o lo que quieras te compras la 125 que sea porque la necesitas porque no tienes más dinero y porque no te puedes sacar el otro carnet pero como decisión si te quieres meter en el mundo de las motos yo te y tienes un poco de presupuesto yo te diría de cabezas te sacas el carnet te sacas el a2 y te compras una moto más grande porque si de verdad tienes intenciones de salir por carretera con la 125 te vas a quedar corto a la segunda o tercera ruta asegurado y bueno eso era todo compañeros espero que les haya gustado mis respuestas estoy siempre abierto a recibir más preguntas y a responder cuando sea el momento bien este vídeo se ha terminado pero si has llegado hasta aquí puede ser que te esté gustando mi contenido así que te sugiero que te suscribas y luego que pases a ver estos otros vídeos que me parece que también te van a gustar nos vemos en otra pájaros